Hogwarts Legacy tiene problemas. A ver, tampoco me pondré a tachar de malo el juego porque realmente es un título que sabe cómo engancharte. Es prácticamente imposible tener sesiones de juego cortas, sin embargo, hay varios detalles que siento debieron trabajar mejor, ya que si bien estoy satisfecho, hay cosillas que pudieron ser mejores. Comencemos con la historia y la narrativa. Encarnamos a un estudiante que entra al colegio en quinto año, lo cual es la excusa perfecta para aprender todo tipo de hechizos de cero. No sería un problema si en primera la historia en sí no fuera tan aburrida. No cuentan nada interesante y lo peor de todo son los diálogos muy redundantes y es estresante que se refieren a ti como la persona. Comprendo que deseaban ahorrarse los adjetivos ya que el personaje principal es un avatar. La cosa es que nuestro héroe tiene una personalidad un poco rara, podemos elegir los diálogos, así que, si gustas, terminarás siendo una persona bipolar y de mal gusto. Hasta Ubisoft hace mejor este trabajo dándoles nombre y tú eligiendo el sexo. Madre mía, me están haciendo elogiar a Ubisoft, no puede ser. Pasamos horas conociendo gente y la verdad de no ser porque te repiten sus nombres a cada rato ni me habría acordado de quiénes son. Las historias no me terminan de conectar. Bueno, hay dos excepciones. Tenemos la subtrama de Sebastian, que es buenísima, y a la profesora de Herbología, que mami. Comprendo perfectamente la idea de hacer a nuestro estudiante porque nosotros somos los magos de esta historia, pero prefiero mil veces un protagonista fijo. A ver, eso es algo muy personal, pero quería comentarlo. No lo voy a negar, le encontré el encanto a Hogwarts Legacy. Es un juego realmente simple, la fórmula más sencilla de mundo abierto que pudieron meter. Y ojo, esto no es malo, pero hace que, por ejemplo, personas que se dedican a jugar noten que la cosilla no es tan interesante. No hay mucha profundidad que digamos. Es un título pensado para gente que no se dedica a jugar. A ver, esto no es malo. Experiencias como, por ejemplo, Marvel's Spider-Man le tiran a esto. La cosa es que siento que tiene un mundo innecesariamente grande. El castillo, eso sí, es una maravilla, lleno de secretos, pasillos, pasadizos, referencias, hay de todo. Vaya que aunque conozcas Hogwarts por las películas, las inspiraciones no solo se limitaron a los largometrajes, lo que podrá impresionar a los fans sin problemas. 10 de 10 ahí. Me pasé horas dando vueltas por todo el escenario, ubicando coleccionables, encontrando salones que no esperabas y demás. Realmente es un logro. Lástima que no hay Quidditch y la excusa es un poco sosa. Se nota que el estudio simplemente no supo cómo poder encajar estas mecánicas. Pero sale pues, lo dejamos pasar. Y la verdad no es como que se note la ausencia, hay todo tipo de actividades que hacer con alumnos del colegio. La verdad es que todo aquí está muy bien. La escoba está disponible en todo momento en exteriores y el manejo es realmente cómodo. Incluso podrás montar al hipogrifo, lo cual es un plus. Más te vale explorar cada rincón porque a donde voltees hay un secreto. Sale escondida y coleccionable que te va a mantener ocupado. Sin duda alguna la mejor parte del título para un servidor. Hablando de lo secundario, por supuesto. Mi problema aquí es que pasadas unas horas el juego deja de enfocarse en Hogwarts y se desarrolla en los alrededores. Y oye, a ver, no está mal visitar el bosque prohibido, encontrarte con unas miles de arañas. Ahorita hablamos de eso. Me da la sensación de que para llamarse Hogwarts Legacy, pues Hogwarts, lo que se dice Hogwarts, hay bastante poco. Los combates en su mayoría se desarrollan en cavernas o en las inmediaciones del bosque. Por lo que el juego de la experiencia está fuera y lejos del castillo y vaya lejanía porque el mapa es realmente enorme. Siendo un dolor de cabeza moverte de aquí para allá. Al inicio aguantas volar con la escoba ya que la mecánica es realmente atractiva y cómoda. Pero los objetivos están tan lejos que los polvos flu se van a convertir en tu mejor amigo. Y si el propio videojuego no te está incentivando a no utilizar el viaje rápido, tenemos un ligero problema. Además, todo es bosque, de vez en cuando hay una que otra aldea. ¿Dónde está el incentivo para explorar? ¿Por qué era necesario poner este mapa tan grande? No lo entiendo. De acuerdo, un poco de contraste. Donde quedé totalmente satisfecho, de hecho, fue con los hechizos, tanto los pasivos como los activos para el combate. Vamos por partes. Los pasivos sirven para resolver situaciones muy específicas, como Lumus para iluminar tus alrededores, el Wingardium Leviosaw para mover objetos, etc. Lo cierto es que están bien pensados y son intuitivos, por lo que pocas veces te quedas con dudas de cuándo y cómo debes usarlos. Una enorme mejora en comparación con los viejos juegos de Electronic Arts, de los cuales ya tengo un video guiño guiño. El combate es otro cantar, y es que quedé impresionado por lo cómodo que es. Es muy simple de aprender a lanzar conjuros, y lo interesante es que si bien el sistema está hecho para que cualquiera pueda utilizarlo, dominarlo al 100% es otra cosa. Cada uno de los hechizos tiene una función específica. Bueno, más o menos, ya iré a eso. Puedes intercalar todo tipo de efectos para hacer daño a las hordas de enemigos. Al inicio son poquitos y simples de derrotar, pero conforme avanzas, estos grupillos se van a volver más complicados, requiriendo rascarte un poco el coco. Siento que la curva de dificultad está equilibrada y eso se agradece. Tenemos un menú de hechizos, y cada uno tarda un momento en recargarse. Sé que viste los memes de la boda que no habrá y creíste que el juego se resolvía solo con eso. Ok, si bien puedes acabar con muchos enemigos así, en realidad no todos son vulnerables a esta maldición imperdonable, y hay combates donde directamente no la puedes usar. Por no decir que para desbloquearla tienes que esperar prácticamente a los últimos niveles del juego, así que no es como que le puedas sacar todo el jugo dentro de la trama principal. Hablemos del resto de conjuros. Tenemos de todo. Y hablo literalmente, no se quedaron cortos, señores, hasta regresa flipendo, los desarrolladores se volaron la barda a 10 de 10 IGN. Mi problema con muchos de estos poderes es que hay un grupo selecto que para mí son clones unos de otros. Le ponen otro efecto para que digas, ah claro, es diferente, pero en realidad sirven para la misma madre. Y estoy hablando de, Levioso, que levanta a los enemigos por unos segundos, Akio, que atrae a los enemigos pero los deja flotando por unos segundos, y por mucho que me duela, el todopoderoso flipendo hace lo mismo solo que hace que los enemigos den vuelta sobre sí mismos. Me gusta la variedad, pero este grupo se repite y eso no lo puedo dejar pasar. Otro detalle que se puede refinar más es la variedad de enemigos. Todo el juego es prácticamente pelear contra duendes, magos tenebrosos o putas arañas. Hombre, teniendo un mundo tan grande, sería genial un poco más de variedad. ¿Dónde diablos están los dementores? Puedes verlos en una misión secundaria exclusiva de la casa Hufflepuff, pero no me cabe en la cabeza que pudiendo aprender maldiciones imperdonables, no se le diera espacio al expecto patronum. Si alguien es de esa gente que lee los vlogs de J.K. Rowling, por favor te invito a explicarme en los comentarios, no tengo ningún problema. De cualquier modo, el sistema de combate, como dije, es suficiente, por lo que no dudo que te pases unos buenos ratos enfrentando equipos de enemigos gigantes, y es que habrá algunos que requieren un tipo específico de maleficio para ser derrotados, lo cual ayuda a establecer un ligero factor de prioridades en el jugador. Por no decir que los malditos troles son uno de los mayores dolores de cabeza que me he encontrado en un videojuego últimamente. Se mueven de forma agresiva y son esponjas de daño, creo que no es la mejor mezcla del mundo. Otro problema que no puedo quitarme de la cabeza es el ritmo de la historia. Las primeras horas son un gran tutorial. Los profesores te imponen distintas tareas para completar. Al finalizar aprendes un hechizo nuevo. Nada malo por acá. La cosa es que, como podrás ver, la lista de maleficios es larga. Son muchas misiones y a la larga dan ganas de exigirle a los profesores que por favor vayan al grano, menos a la derbología, esa chiquita que me hable todo lo que quiera. Algunas tareas en serio son inhumanas, piden que te adentres en el bosque prohibido, que se supone está, adivinaste, prohibido. Incluso hubo una que me pedía recolectar moco de troll, el cual sabes cómo recogerlo, derrotando a una de estas letales bestias. A ver, es cierto que puedes ir a conseguir algunos artículos a Hogsmeade, pero honestamente es frustrante tener que estar de aquí para allá una y otra vez tratando de conseguir el moco de no sé qué. Y no es la única cosa, este tipo de decisiones que contradicen al mundo en sí pasa seguido. ¿Cómo puedes lanzar una bada kedabra frente a los profesores y que estos no te digan nada? ¿Cómo es que puedes cambiar tu ropa para asistir a clases a pesar de que hay un uniforme y todos lo respetan, menos tú? Hermano, es que si le rascas, hay más contradicciones que exponen que el juego no fue muy pensado realmente. Pudimos ser fácilmente un mago tenebroso y al diablo a las reglas, pero se supone que somos un alumno de Hogwarts. Ni al caso. Si nos iban a querer meter en el rol, tenía que ser completamente respetando las reglas y tal cual. Pero no. Miren, aunque ya pasamos un buen rato exponiendo problemas que no puedo ignorar, realmente debo revelarles que el juego me gustó mucho. Más porque, bueno, me gusta Harry Potter y todo el universo. Sin embargo, hay un grupo muy considerable de áreas de oportunidad que no puedo ignorar. Aún con todo lo dicho, me la he pasado muy contento como un niño de 8 años y en mi mente este es un remake del juego de la piedra filosofal. No sé ustedes, pero yo hasta me armé a mi Harry Potter y escuchar Flipendo nuevamente después de tantos años me causó mucha nostalgia. Es por eso que siento que hay dos formas de ver este juego. Y a ver, mi conclusión de hecho terminará en dos lados distintos. Este es un título enteramente para fans y si eres uno de ellos lo vas a gozar como no tienes idea. Si por otro lado te dedicas a jugar videojuegos como tu servidor, vas a encontrar varias fallas que no podrás perdonar. En cambio, si todo lo anterior te importa poco, pues dale a Hogwarts Legacy. Creo que no hay ningún problema. Es el videojuego que estabas esperando. Se siente feo ser abogado del diablo, pero vaya, es que no puedo negarlo. Realmente me sentí muy contento explorando el mundo, descubriendo criaturas, menos a las malditas arañas que yo dije, ok, hay una o dos misiones, pero desgraciadas aparecen cada dos por tres. Por otro lado, qué decir, el aspecto artístico. Me gustó que en muchas partes del castillo, a pesar de estar sacadas directamente de la película, hay otras donde se tomaron libertades, por ejemplo, la gran escalera, que no me imaginaba que se atreverían a cambiar, siendo de los lugares más icónicos de todas las cintas. Al final y curiosamente, a pesar de lo simplificado que siento que está la experiencia, Hogwarts Legacy puede darte mucho de qué hablar, tanto si no eres fan como si lo eres. Y a ver, creo que es una experiencia que podría encajar en cualquiera. Nuevamente, está hecho para todo tipo de público casual, por lo que al menos un par de horas de diversión sí vas a terminar sacando de aquí. Así que, cuéntame, ya lo jugaste, estás esperando que salga la versión de PS4, por lo que estoy viendo la de PS4 tiene algunos problemitas, así que si te has topado con algunos de estos, no te olvides de dejarlo acá abajo que tengo curiosidad. No olviden suscribirse para más reseñas del estilo, tengo por ahí la revisión de los juegos de Lego Harry Potter pendientes, Spider-Man, videojuegos varios, etc. ¡Gracias!